Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contento y muy ilusionado porque en pocas semanas Silvia Núñez del Arco que está aquí conmigo detrás de cámaras mi esposa para inmensa suerte mía la madre de nuestra hija Zoe escritora ha publicado, con apenas 34 años Silvia ha publicado ya 5 novelas en pocas semanas, decía, Silvia Núñez del Arco va a publicar una nueva novela vamos a viajar a Lima y Silvia la va a presentar en la feria del libro de Miraflores en la feria Ricardo Palma y yo por supuesto estaré a su lado, acompañándola esta nueva novela de Silvia que va a salir en pocas semanas editada por Planeta, su casa editorial se titula Hay una chica en mi sopa ustedes dirán no es una nueva novela porque Silvia ya publicó hace más o menos 12 años también con Editorial Planeta una novela titulada a sí mismo Hay una chica en mi sopa pues de aquella novela que salió hace 12 años a esta lo único que permanece intacto es el título luego Silvia ha tenido el inmenso mérito siguiendo los sabios consejos de su editora María Fernanda en Planeta y de Leila, también su editora de revisar releer repensar aquella primera versión de Hay una chica en mi sopa 12 años después Silvia ya no estaba tan contenta con aquella primera versión y de reescribirla por completo de punta a cabo de punta a cabo reescribirla por completo Silvia ha tratado y yo creo que lo ha conseguido de que esta nueva versión corregida revisada reescrita y aumentada de Hay una chica en mi sopa se parezca más exactamente a lo que ella vivió a lo que ella recuerda haber vivido es la historia de una adolescente llamada Lucía en las novelas de Silvia generalmente su alter ego su mirada su voz provienen de una chica llamada Lucía una chica lista observadora hipersensible pero que no encaja que no pertenece y que ve todo con fina inteligencia y con profundo desasosiego porque no encaja no es parte de no es la más popular y se siente una exiliada en su colegio en su clase en su grupo de amigas es la historia entonces de esta chica Lucía adolescente que entra a un colegio alemán a un colegio privado y que conoce a Alicia Alicia es de origen austriaco y es su profesora de alemán y entonces Lucía va a tener una suerte de epifanía de iluminación con la presencia de Alicia y Lucía y Lucía no sabe que está pasando en su cabeza y en su corazón que temblores que sobresaltos que ilusiones que obsesiones están ocurriéndole ahí adentro cuando ve a Alicia cuando está con Alicia cuando habla con ella cuando se van haciendo amigas la novela está narrada con una suprema elegancia con una suprema delicadeza con una ambigüedad que no afirma las cosas sino que las sugiere o las insinúa proviene desde luego de la experiencia personal de mi esposa Silvia pero también proviene de su imaginación de su de sus fantasías y de sus recuerdos a mí me gusta mucho más esta nueva versión de Hay una chica en mi sopa mucho más mucho más en la primera desgraciadamente muchos metieron la mano entonces de la versión original de Silvia que tal vez se parecía más fielmente a sus recuerdos a sus vivencias que estaba más anclada en su biografía en lo que ella vivió y sintió y sufrió y padeció por Alicia después hubo muchos correctores y muchas miradas muchos lectores que le cambiaron la novela y no para bien entonces Silvia ha conseguido rescatar la esencia de Hay una chica en mi sopa y convertirla me parece a mí en una gran novela es el mismo título pero una nueva novela y Silvia la va a presentar si no me falla la memoria el viernes 24 de noviembre en la feria de libro de Miraflores en la feria Ricardo Palma a eso de las 6 de la tarde ¿verdad? a las 7 de la tarde ahí estaremos ahí estaremos o sea que desde ya está cursada la invitación supongo que la novela va a estar en librerías en Lima y en el Perú unos días antes de la presentación el viernes 24 de noviembre a las 7 de la tarde en la feria del libro de Ricardo Palma recomiendo mucho esta novela de Silvia aún si han leído la primera incluso si la primera les gustó recomiendo mucho porque es una nueva novela y es una novela cuyo principal mérito está en que no afirma de un modo explícito las cosas sino las sugiere las insinúa de tal manera que cada lector hace su propia interpretación de esa relación tan compleja entre la alumna Lucía y la profesora de alemán Alicia una relación compleja por lo ambigua una relación compleja por lo indefinible indescifrable porque acaso ninguna de las dos sabe lo que está ocurriendo si es una amistad o es una amistad que progresa a algo más si en ese progreso a algo más hay el deseo o hay la ternura o hay la necesidad de encontrar a una figura maternal en Alicia por parte de Lucía y está todo el tiempo además y esto a mí me conmueve profundamente la sensación de que Lucía en su clase en su grupo de amigas con los chicos que la coquetean cuando juega al fútbol cuando está con Alicia y Ernesto el esposo de Alicia y los dos hijos de Ernesto y Alicia Lucía es todo el tiempo una chica que se pregunta quién soy dónde estoy qué me está pasando esta es Lucía es una chica profundamente perturbada o inquieta cuando digo perturbada o inquieta inquieta no quiero decir loca quiero decir atormentada por lo que le está ocurriendo ¿verdad? atormentada he disfrutado leyendo y corrigiendo esta nueva versión esta nueva novela de una chica en mi sopa estoy profundamente orgulloso de Silvia muy orgulloso porque en general la práctica hace la perfección ¿no es cierto? hagas lo que hagas cualquiera que sea tu oficio si perseveras mejoras y es el caso de Silvia recuerden que Silvia publicó su primera novela lo que otros no ven cuando no había cumplido 22 años tenía 21 años tenía 21 años y yo recuerdo que ella lo dejó todo para escribir esa novela vivía con sus papás todavía dejaba de salir con amigas dejaba de ir a fiestas para escribir la novela y recuerdo que le costó un gran trabajo encontrar una editorial ella solita fue a Planeta y a Alfaguara y a Estruendomudo y le decían no, no y no hasta que encontró una editorial pequeñita mesa redonda y salió por cierto esa novela está en Amazon y está en Kindle también lo que otros no ven y ya luego el año siguiente pasó a Planeta y publicó la primera versión ahora inmensamente mejorada esta nueva novela es muy superior de hay una chica en mi sopa ¿no? luego publicó el hombre que tardó en amar con Penguin recuerdo que la llamaron desde Nueva York yo pensé que la llamada era para mí Penguin Nueva York hablaban en inglés dije ¿qué desean? ¿en qué los puedo complacer? ¿qué libro quieren traducirme? y me dijeron no, no, no no queremos hablar contigo queremos hablar con tu esposa con Silvia y le pidieron a Silvia algo que era muy complicado ¿no? yo creo que la propuesta venía ya envenenada le dijeron queremos que tú escribas una novela erótica como 50 Shades of Grey 50 Sombras de Grey una novela erótica entonces claro Silvia tuvo era más un libro por encargo ¿no? y tuvo que escribir una novela erótica yo creo que es la que más este trabajo le ha costado ¿no? porque no es lo mismo escribir una novela que realmente sale de lo más profundo de tu identidad de tu memoria de tu sensibilidad de tu inventiva que escribir una novela por encargo ¿no? a ver si tú nos haces 50 Shades of Grey en español y luego se superó muchísimo ¿no? antes de la pandemia creo que el año 18 publicó Nunca seremos normales este es un gran libro de Silvia quizá uno de sus mejores ¿no? el título es perfecto es insuperable y alude a nuestro amor a como nos conocimos como nos enamoramos como ella ella me rescató de tantas depresiones tantas crisis profundas de salud y me insuflo aire vida ilusión deseos de seguir viviendo pero todos los conflictos colaterales que surgieron cuando ella y yo nos íbamos enamorando nunca seremos normales y la última que publicó y creo que salió el año pasado a principios en mayo del año pasado fue si me dejas me mato que es una novela que reconstruye con mucho valor por parte de Silvia una historia de amor que vivió con un chico que andaba siempre a toda velocidad montando en bicicleta en motocicleta perdón y cayéndose de la motocicleta y sufriendo lesiones contusiones y accidentes y como evoluciona ese amor ¿no? que fue el primer gran amor de Silvia su primer novio su primera pareja ¿no? que ella ha rescatado y revivido en esa ficción si me dejas me mato entonces como no podría estar orgulloso ¿no? muy orgulloso de los progresos de los avances de Silvia mi esposa como escritora de su sensibilidad para contar historias de su coraje para abrir su corazón y dejarnos entrever sus heridas y de su tenacidad de su terquedad en seguir siendo una escritora antes de que salga su nueva versión de Hay una chica en mi sopa antes de presentarla el viernes 24 de noviembre en la feria del libro de Miraflores a las 7 de la tarde Silvia iba a cumplir 35 años y a mi me parece un mérito grandísimo llegar a Lima en noviembre con 35 años habiendo publicado no 5 sino en realidad y bien miradas 6 novelas porque esta novela nueva escrita de principio a fin últimamente en los últimos meses por Silvia es un desprendimiento de la primera versión de Hay una chica en mi sopa pero es un cuerpo completamente autónomo independiente respecto de esa primera versión o sea que aquella primera versión ha sido largamente superada por esta nueva versión de Hay una chica en mi sopa puesto que Silvia decidió retirar todas las partes exageradas exageradas o desmesuradamente ficticias ¿no? que eran como injertos forzados en la historia real y en cambio dejar que fluyera su voz sus recuerdos sus memorias tratando de preservar con la mayor fidelidad lo que había ocurrido entre ella y la profesora de alemán así que sale pronto Hay una chica en mi sopa Editorial Planeta estén atentos y por supuesto espero que nos acompañen el viernes 24 de noviembre a las 7 de la tarde ahí estaremos Silvia y yo presentando Hay una chica en mi sopa en la feria de libros de Ricardo Palma Ricardo Palma de Miraflores gracias y felicitaciones a Silvia estoy muy orgulloso de ti mi amor seguimos Gracias